La revista Enfermería Actual en Costa Rica está cumpliendo 20 años de existencia y a lo largo de estas dos décadas ha logrado posicionarse como un espacio relevante para difundir la investigación y el conocimiento generado en esta área. Nació como una revista electrónica. De hecho fue las primeras revistas electrónicas dentro de la universidad cuando estaban de moda las revistas impresas. Cuando fue integrada al portal de revistas de la Universidad de Costa Rica como una revista oficial también surgieron otras cuestiones que medían su calidad como los índices. Entonces se integró inicialmente a UCR Index, luego LAT Index y fue aspirando a otros índices que le permitieron ampliar su visibilidad y a la vez su impacto. Con el aniversario surgen una serie de reestructuraciones, las cuales pretenden ser planteadas para así tener un mejor alcance. La reestructuración ha venido a integrar más personas en nuestro equipo, a tener un poco más de músculo, en términos de las personas que colaboran para poder entonces nosotros ir creciendo en visibilidad y divulgación de los contenidos que están entrando a la revista. Gracias al apoyo recibido por la UCR, la revista ha logrado obtener aceptación, visibilidad y ser reconocida en el área de salud. Nos hemos convertido en una revista líder en el país, que esto nos ayuda a tener entonces un posicionamiento bastante importante para dar a conocer los avances que hemos tenido a nivel de enfermería, no solamente en el país sino también a nivel internacional. Al ser una revista de código abierto, es gratuito publicar en ella, así como leerla en línea. Invitar a todas estas personas que tienen interés en publicar sus resultados de investigaciones, sus ensayos, sus pensamientos teóricos en términos de la enfermería y la salud para que piensen en la revista Enfermería en Costa Rica como una opción para poder divulgarlos. Esta revista tiene una periodicidad semestral. La próxima edición será la número 42 y será publicada el primero de enero de 2022.